El recorte de entre 22 y 83% del presupuesto en términos reales a los servicios consulares En el 2019 pone en riesgo los programas del Instituto de los Mexicanos en el Exterior IME, relativos a becas y a los jóvenes DACA que iban a poder ingresar en las universidades También peligra la protección de los mexicanos en el exterior incluyendo La repatriación de cadáveres de compatriotas que mueren en los Estados Unidos y retornan a sus lugares de origen El reducir a la mitad el presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores provocará un grave problema a la red consular Más grande del mundo, la de México en los Estados Unidos, refiere en entrevista desde Chicago, la activista Elvia Torres Del Frente Nacional de Inmigrantes Y en esto coinciden los senadores Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda y José Narro, presidente de la Comisión de Agricultura, ambos de Morena y Emilio Álvarez y Caza, sin grupo parlamentario El legislador, Álvarez y Caza, secretario de la Comisión de Derechos Humanos Los consideró como, un absoluto contrasentido reducir el presupuesto a los consulados Si se espera que hagan más trabajo La idea de que trabajen como defensoría es buena Todos esperábamos que tuvieran Un resguardo con mayores recursos, no con menores Para el presidente de la Comisión de Hacienda El Senado busca la manera De resarcir el recorte presupuestal a la red consular de México con las autoridades hacendarias El recorte presupuestal a los Consulados es un tema de todos los grupos parlamentarios En el encuentro con el subsecretario de Ingresos, Arturo Herrera, lo Encontramos sensible, dijo que podría hacerse un proceso de reingreso de los recursos que por derechos obtienen los consulados A través de un procedimiento más expedito El subsecretario Arturo Herrera nos dijo que en un plazo de 15 días propondrá La Comisión de Hacienda, como técnicamente lo van a hacer para que los consulados pudieran contar con esos recursos íntegros Para el senador zacatecano José Narro fue un error haber disminuido el apoyo económico a los consulados Pero ya se comprometieron en Hacienda a liberarle recursos Son más de 33 millones de mexicanos los que viven en los Estados Unidos Sí, 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 es Y se debe fortalecer a los consulados que son las áreas de apoyo y de defensa de los mexicanos En los Estados Unidos Y esto al margen de promover la actividad económica de México en los países donde tenemos Embajadas y del turismo Lo principal es la protección de los migrantes Se afectarán servicios consulares al Frente Nacional de Inmigrantes Le preocupan los recortes presupuestales aprobados por el Congreso de la Unión para los consulados Que afectarán no sólo La calidad y cantidad de los servicios que prestan sino a los empleados A los trabajadores consulares Quienes instrumentan los Programas vitales para la comunidad mexicana en los Estados Unidos Hacemos un llamado al secretario Marcelo Ebrard Le pedimos que la Nueva administración respete los logros Las conquistas adquiridas por la diáspora mexicana en los Estados Unidos Afirma la activista Elvia Torres Oriunda de Jalisco Pero ya con 20 años de vivir en la Unión Americana Desde Chicago Refiere vía telefónica Que de acuerdo al Centro Hispánico PU Somos 33.539.187 personas de origen mexicano Que representamos el 64,6% de la población hispana y el 10,8% de la población total de los Estados Unidos La problemática es muy seria Y levantamos la voz ante este recorte de presupuesto que afecta a los servicios de protección, de documentación y el programa 3x1 Que contribuye a las mejoras materiales de las comunidades de origen de los migrantes Precisa Los servicios consulares se Habían agilizado En una hora podías sacar tu pasaporte Ya no había filas Las citas se daban muy rápido Ahora Las cosas se complicarán Afirma Refiere En estos días Me habló un señor acerca de la repatriación de un cadáver Con este recorte Ya no va a haber dinero Cuesta entre 5.000 y 10.000 de dólares Dependiendo al Estado Que vaya El consulado No te lo paga todo Pero si te da una parte y te ayuda Es un Apoyo para los migrantes ¿Qué pasará con el aumento de las deportaciones de mexicanos indocumentados? En efecto Las deportaciones a México han Aumentado ¿Y qué hacen los consulados? Van a todas las cárceles y llevan abogados No pagas la primera consulta La Paga el consulado Y ahora Con este recorte No habrá dinero siquiera para la primera defensa en favor del migrante ¡Gracias a mí! ¡Gracias a mí! ¡Gracias a mí! En appeared